En María de Pasiones, además del crimen del padre de la protagonista, que todos sabemos qué pasó, hay un misterio que es con la hija de Isela, una niña llamada Sofía que desapareció en el pasado y nadie sabe qué ocurrió con esa niña, pero su hermano Alfonso, interpretado por Alfredo Gatica, tiene algo oculto, un recuerdo que no logra desbloquear de lo que pasó con esa niña. Él es un adicto a las drogas, quiere salir de eso porque quiere recordar qué fue lo que pasó con esa niña y para mí allí algo tiene que ver Juan, su padre, porque él está empeñado en que su mujer deje de investigar. Y si leemos la sinopsis que se presentó de cada personaje de la historia, el de Juan, nos dicen que algo tiene que ver. Les leo la sinopsis del personaje de Sofía que encontré en la sinopsis de los personajes de esta novela en internet y en el de Sofía dice que ella es la hija de Juana Isela, hermana de Alfonso, Beatriz y Camila, prima de Luisa y desaparece en misteriosas circunstancias y su padre asegura que le fue robada en un descuido. Por años se mantiene vivo el rumor de que la vieron en una lancha que se perdió en Altamar, pero me llama mucho la atención lo de desaparece en misteriosas circunstancias, su padre asegura que le fue robada en un descuido. Para mí eso allí me genera muchas dudas con respecto a Juan y para mí él tiene que ver con la pérdida de esta niña, para mí él la dio como pago o se la exigieron como pago de uno de sus vicios, una de sus deudas, porque este hombre está sumido en alcohol, en excesos, en apuestas, Zaid lo manipula a raíz de esto, por lo que yo creo que esa niña fue tomada como pago por sus crímenes y algo que les va a sorprender que va a pasar pronto es que Rita, la chica que ayuda al hermano en la rehabilitación, ella va a hacerse pasar por Sofía pagada por Juan. Juan le da dinero para que ella acepte decir que es Sofía, ya que Rita pasó su infancia en un orfanato, tuvo una vida ahí desconocida por lo que puede entrar perfectamente en el perfil de Sofía. Ella acepta el dinero y se va a hacer pasar por esta niña y Juan intenta una vez más tapar lo que pasó con la niña con esto. Él dice que es para aliviar a su esposa, pero para mí poco le importa a su esposa porque si no, no estaría buscando a la madre del protagonista constantemente e intentaría tener un matrimonio un poco más sano y no lo hace. Él solo está empeñado en que no se siga buscando a Sofía y tapar todo. Pero bueno, comentenme ustedes qué piensan de esto, quién creen que es Sofía, qué pasó con esa niña. Muchos creen que es Rita, pero Rita lo será pagada por Juan, no porque realmente lo sea o capaz si lo es realmente, pero en un principio es porque Juan le paga para que ocupe ese lugar. No olviden seguirme en Instagram y por supuesto seguirme por acá también. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.